¿Qué es la cultura? Con el COVID, con... bueno, sí, es lo que decía antes, no sé, es un sector muy precario, que esto me da mucha rabia, ¿no? Porque luego todo el mundo se pone la medalla cuando hay un artista español que sale fuera, que triunfa, pero aquí es muy complicado dedicarse a la cultura, es muy complicado no tener que buscar otro trabajo para poder hacer lo que más te gusta, es muy complicado tener una vida decente dedicándote a esto, ¿no? Pero luego, pues venís vosotros, lo valoráis de esta manera y pues dan ganas de continuar y hay un sector de todo esto, de los eventos y de los actos en directo que es fundamental, que es el de los técnicos de sonido, de iluminación, que han sufrido mucho este parón, que bueno, poco a poco nos vamos recuperando, ¿no? Pero lo han sufrido muchísimo, han sido uno de los sectores más olvidados, yo creo, y en esta ocasión pues hemos contado con Xavi y con Eder, Eder, sí, porque es que me... perdón, ¿eh? Perdón, Eder, pero que es un nombre precioso y ha sido una cosa increíble porque además, no lo sabéis, pero a mí me gusta mucho que sepáis lo que hay detrás de todo esto, que parece muy sencillo todo, pero hemos estado en la prueba, no sé, dos horas de prueba, dos horas y media, porque traíamos un cacharrito que se ha estropeado y en vez de entrar en pánico, como podría haber pasado perfectamente, pues estaba ahí Eder, lo ha sabido resolver, está ahí acompañándonos y de hecho no le veis aquí en el escenario, pero es como si estuviera, porque él está haciendo ahí sus toquecitos y está haciendo que esto suene maravilloso y al Xavi que esto se vea como una cosa increíble, así que un aplauso para ellos, por favor. Muchas gracias por ser parte de la banda ya. Y lo extiendo a mi equipo, que está ahí María, que también era la que se encargaba de este cacharrito que ha explotado y ha sabido también resolver a tiempo, se encarga de muchísimas cosas, de traernos, llevarnos a organizar, a hacer y es una persona maravillosa con la que me río muchísimo y creo que eso es la base del trabajo y de hacer las cosas y de ser feliz, así que un aplauso enorme también para ella, por favor. Luego me regañan porque es que yo pido aplausos individuales y luego me regañan, pero es que yo en mi familia además somos mucho de aplaudir, cada vez que pasa algo pues aplauso a aplauso, entonces bueno, yo os agradezco que contribuéis a esto porque os podía pedir un aplauso genérico, pero me gusta destacar a cada persona. Voy a destacar también a Miranda Matagliati, que estará por ahí en alguna zona, que es la que se encarga también de todo, básicamente, podríamos resumirlo, ¿no? O sea, nosotros llegamos aquí, hacemos nuestro curro, pero ella es la que está ahí desde hace meses haciéndolo todo, cuidándonos muchísimo, dándonos todo lo mejor y digamos que dándole al play para que esto funcione. Así que un aplauso para ti, Mirín. Y por supuesto a mi dupla favorito, a Mano Míguez, que es un hombre ultra mega talentoso, que es el 95% de este show, porque realmente, sí, sí, o sea, es el 95%, yo es que vengo aquí y hablo, o sea, esto no tiene ningún tipo de... pero él es una persona con muchísimo talento, como ya podéis ver, le quiero un montón, me lleva a lugares increíbles, mejora y perfecciona todo lo que hago y tenemos muchas ideas y muchas ganas de que este sueño siga adelante, así que espero que nos volvamos a ver pronto juntos aquí y un aplauso, por favor, enorme para él. Mano Míguez, gran músico, mejor persona. Y ya al final no os voy a dar un aplauso, este os lo vamos a dar nosotros y es a todas vosotras, a todos vosotros, gracias por venir, gracias por acompañarnos, gracias por el silencio, el respeto, la emoción, los mensajes que me mandáis antes, los mensajes que me mandáis después por acompañarme en este oficio tan solitario, porque no dejáis un oficio muy solitario, por estar ahí siempre y por acompañarme y darme tanto amor. Muchísimas gracias, muchísimas gracias, de verdad, por esta noche, es para vosotros y vosotras, gracias. Y listo, nos quedan dos, así que vamos a por ellos. Vino a nombrarte la tierra, vino a plantarte como si fueras un árbol y no en mi parte izquierda, vino a sembrarte como agua y no como aire, vino a nombrarte la tierra. Llevo a ti como extranjera y me quedo como invitada, eres de color azul, verde, rojo, amarillo, eres de color y eso, en este mundo de brises que hemos creado, es igual que partir el silencio con una carcajada, una carcajada. Te huelen los ojos a fruta recién nacida, tus manos cantan canciones en otros idiomas que conozco, aunque no comprenda. Hay algo de ti en todo lo que hago, y creo que sería capaz de dibujarte sin usar los dedos. Tu voz se enciende si la toco, hay ceniza en tu garganta, pero nada, cesa tu grito. Existe tanto cariño en tus esquinas, que el viaje, como el amor cuando es cierto, siempre es de ida. Tienes nombre de mujer, de mujer valiente que se planta, de mujer que se planta y lucha, de mujer que lucha y vence. Pero también tienes nombre de mujer que se muere, tienes nombre de mujer que se muere porque alguien la mata. Vino a nombrarte la tierra, y vino a quitarte la fuerza, vino la tierra a sacarte de mi ombligo y a llevarte con ella, vino a quitarte la vida. Pero no sabía la tierra, que estás por encima de la muerte, que te elevas y me abrazas y me enseñas las verdades que nadie escucha. Y esperas, paciente, que regrese y te cuente mis lamentos, sin reproches, con el abrazo de los que siempre aguantan, con el perdón de los que siempre confían. Porque eres una y eres cientos, América Latina, y yo te llevaré conmigo, y me llevaré contigo, todo el tiempo que me queda, y todo el tiempo que me esperes. Aplausos.